queridos amigos buenos días para todos nuevamente con ustedes así amanece venezuela hoy lunes 2 de septiembre del año 2019 me estoy tomando un poquito de café café instantáneo por si acaso sabroso este café saludos para todos bueno mis amigos el fin de semana estuvo cargado de muchas noticias mi nombre es ángel monagas mi twitter arroba ángel monagas saludos a la gente de bancamiga apoyando este programa bancamiga puntocom una página web que usted debe visitar sobre todo si está interesado en tener una tarjeta de débito en dólares saludos también a la gente que va a emigrar recuerde prepararse con luise rivas en un curso de panadería digital desde tu casa lo pueden hacer escríbele a luise rivas a su correo arriba ser luis manuel arroba gmail buenos saludos a toda la colonia venezolana y por supuesto estamos a través de gustosa radio puntocom bajo la dirección de alexis ortega el fin de semana les comentaba estuvo cargado de muchas noticias una tras otra un enfrentamiento de noticias pudiéramos decir definir con la noticia que amanece venezuela pudiera resultar difícil por lo que les voy a decir porque probablemente lo que es prioridad para el occidente de venezuela no es prioridad para el oriente o no es prioridad para el norte de venezuela lo cierto es que muy comentado muy comentado en los círculos de opinión y en los círculos políticos la presencia militar de los rusos en venezuela presencia que lejos de haber disminuido yo me recuerdo cuando el presidente de los estados unidos donald trump hacía una referencia no lo engañaron porque los rusos no se han ido de venezuela y por lo visto no se irán de venezuela e incluso fíjense que el fin de semana hubo un repiqueteo entre una de las periodistas que más yo yo diría que una de las que mejor maneja el tema militar cuando cuando el protector del táchira término que me da mucha risa el protector del táchira fredy bernal negó la presencia de rusos en la frontera y la periodista sebastiana barraez le respondió con fotos los rusos están en venezuela como están los chinos como tienen 20 años los cubanos castristas metidos en venezuela por eso que a veces uno se ríe cuando se habla de intervención militar pero si nosotros lo que hemos tenido en venezuela es intervención militar pero de la mala entonces eso influye porque se derribó un helicóptero miento miento retroceda usted la película y empezó a circular el rumor de que la guerrilla o los rusos habían derribado un helicóptero en la frontera y lamentablemente algunos voceros periodísticos del presidente guaidó lo dieron como un hecho hablo de ibellice pachico pacheco vocera de periodística del presidente guaidó ella señaló el hecho y hasta donde yo sé por eso yo es que incluso escribiendo en twitter y le pedí que salvo que alguien presente una prueba fehaciente no es verdad que se derribó o que los rusos desde venezuela o el ejército venezolano o la guerrilla desde venezuela derribó un helicóptero colombiano eso no no es verdad eso eso sucedió hace dos años si derribaron un helicóptero pero en territorio colombiano y la guerrilla salvo que alguien me muestre una prueba distinta hasta la fecha de hoy y solo desde ayer en horas de la tarde hasta la fecha de hoy nadie ha demostrado lo contrario entonces y claro ese comentario del derribe del helicóptero surge por consecuencia de la situación en que está la fara el ln con respecto al gobierno colombiano cosa experiencia que parece que no aprenden muchos acá en venezuela y la y lo y la presencia rusa en el país por supuesto las declaraciones del señor jane history de eeuu cuando dice por eso yo le digo eeuu va para atrás y para adelante para atrás y para ante los voceros entonces la gente se alegra cuando algunos voceros de eeuu hablan que van a venir que tal que se prepare que los portaaviones el bloqueo dice lo que dice jane history eeuu no quiere intervención militar sino una salida pacífica política democrática con la constitución de venezuela y entonces uno empieza a preguntarse bueno y cómo es esto pues si si ya hay una intervención militar en venezuela desde hace mucho y porque ellos para ellos les es negocio que maduro se quede en el poder y uno no termina de no entender qué es lo que está pasando entonces uno ve planteamientos del presidente guaidó que insiste en pedirle a las fuerzas armadas nacionales bolivarianas misma que expulse a los grupos irregulares de venezuela como los va a impulsar a expulsar si están conviviendo con ellos como los va a expulsar si la guerrilla a través del narcotráfico financia el mantenimiento de muchos militares en venezuela y eso lo sabe todo el mundo entonces son situaciones pues difícil son excusas para otros temas y es lamentable pues que esa noticia pues y ese tema pues con ese tema más o menos amanece amanece venezuela por supuesto ese es un tema nacional el otro tema que está causando alarma y sigue causando estragos es el tema del dólar porque no es solamente la la nueva paridad cambiaria disculpen me voy a tomar otro poquitico de café es el tema de la inflación o sea el dólar la moneda venezolana ahora es el dólar pero el dólar que tenemos en venezuela y lamento lo que está pasando en argentina que van a volver a una especie de corralito muy tarde a veces uno tampoco entiende este señor macri en venezuela el dólar está inflado lo que en muchas partes del mundo donde la economía se basa en dólares una hamburguesa en eeuu usted se puede comer una hamburguesa por menos de un dólar que sabe la tienda que las venden la cadena en venezuela no es así una hamburguesa te la venden en ocho nueve diez doce catorce dólares igual todos los productos los detergentes la comida en general está siendo vendida en venezuela en dólares pero en un dólar inflado por eso es que la situación ahora es mucho más difícil que meses atrás porque no solamente que el bolívar estaba ayer devaluado a 26 casi 26 mil bolívares por dólar sino que ya con un dólar en venezuela no compras lo que comprabas hace seis meses porque todo el mundo está calculando en dólares tú pagabas una un taxi en 20 en 20 mil bolívares por decirte algo ahora son 40 mil porque ellos le meten el dólar lo calculan a dólar y ciertamente lo que están cobrando son dos dólares prácticamente y así es todo y así son los seguros médicos así te cobran los médicos así te cobran el pan la carne todo está dólares ese tema también preocupa en venezuela y por supuesto el tema que a mi juicio más preocupa a una gran parte de los venezolanos es el tema eléctrico yo quisiera saber yo quisiera saber por qué no se le da la importancia tanto en el gobierno como en la oposición tengo que decirlo así al tema eléctrico en venezuela al tema del sur ya el sur ya reclama miren el sur ya no vive sino para reclamar para exigir él es terrible la situación su leño yo no yo no tengo palabras para describirles a ustedes el drama que es estar en el sur ya con ahora son 12 horas 14 horas sin electricidad algunos llevan 18 horas algunos tienen 15 días sin electricidad es terrible y entonces con el tema de la electricidad también viene el tema del agua que que puede pasar en cualquier momento probablemente no dicen algunos puede haber un estallido social en el sur ya pero hay un reclamo por supuesto al al gobierno del señor maduro a esta dictadura criminal pero también al gobierno del señor guaidó porque la gente no ha sentido la solidaridad de vida es muy fácil ser solidario desde la comodidad de caracas que sigue siendo una burbuja o desde otras partes de venezuela difícil es vivirla sentirla padecerla yo en este momento no la la he padecido y no ha mejorado la situación del sur esos son señores a mi juicio pues las tres noticias más importantes con las que amanece venezuela y vamos ahora con las portadas hoy lunes 2 de septiembre así amanece venezuela para él las poquitas portadas de la prensa escrita y el universal estiman que normalizar el parlamento permitiría elegir un nuevo cn bueno y está de nuevo el enchufado este del más felipe mujer que que llama a venezolanizar el diálogo también señala el universal hoy en su edición de hoy advierten sobre efectos de anclar los salarios a la cotización del petro llaman a reactivar el bombeo de petróleo y obtener financiamientos en la nota más importante del diario el universal para el 2001 y me cintillo del de la gente aquí habla del huracán dorian nosotros seguimos con el huracán maduro hoy 2 de septiembre ese ha hecho más daño que todos los huracanes a lo mejor ese es el título que le pongo a este programa de hoy el diario 2001 universidades hacen maromas ante el éxodo la partida de profesores y alumnos prenden las alarmas en las casas de estudios los campus recorren a convenios con empresas privadas para además de mantenerse ofrecer ayudas estudiantiles e incentivar la formación académica ex guerrilleros no quieren retomar la lucha armada según el diario 2001 y también hay una interesante foto del diario 2001 por un cuello el potro gran homero se llevó el clásico internacional propietario de la rinconada al sacarle un pescuezo de diferencia a su contenedor a la dije sin detenidos por explosivos trabajo y estudios vitales para combatir el alma dice 2001 el meridiano habla de homero el grande por un cuello pues ganó la la carrera el diario la voz la gente tiene miedo al metro de caracas en las fallas en el subterráneo capitalino se producen todos los días acabaron con el metro señor acabaron el temor obedece a presenciar más fallas como la del sábado 17 de agosto cuando se descarriló un tren o apagones que paralicen el sistema y los obligue a caminar por las vías también aparece en el diario la voz de miranda hoy suspendidas consultas cintillo principal con suspendidas o superior suspendidas consultas en oncológico luis serraceti por colapso de estructura también aparece en la nota del diario la voz huracán de basta callos de bahamas y amenaza florida maduro ratifica esfuerzos para crecer y producir oposición debe mantenerse en movilizaciones dice el presidente guaidó pero parece que no saca la gente el presidente guaidó ha llamado a concentraciones pero no no los veo no veo a los que los venezolanos salen a la calle pagó mil dólares a dos policías para que mataran a su ex mujer comerciante colombiano y poliguárico son buscados por el 6 cpc que terrible noticia llegan a siete los muertos por una balacera en texas sigue estados unidos con estos locos que acaban con la vida de muchos y a nivel de los medios web por supuesto sigue una noticia interesante que que es la noticia de unas afirmaciones de Padrino López que mandó a reforzar militarmente la frontera con Colombia, reforce el territorio venezolano, pero sobre todo de la ineficiencia, de la ineficiencia. Y también un Maduro sorprendido se puede interpretar que mandó a detener, a poner presos a gerentes de PDVS y de Corpolet y militares. Siempre aparecen con esa payasada, pero en el fondo no hacen nada. También en materia política se comenta mucho el lanzamiento de Guaidó a la presidencia por parte de Acción Democrática. Es que eso también fue una nota interesante el fin de semana. Pudiéramos decir que esa sería la cuarta noticia. La noticia primero la de los rusos, el presunto derribo de un helicóptero, el tema del dólar, el tema de la electricidad del Zulia y el tema de los adecos lanzando a Guaidó. Tengo la información, tengo la información de que lo mismo va a ser un nuevo tiempo, primero justicia. Van a lanzar, Guaidó es su pupilo. Yo siempre he dicho que Guaidó siempre ha actuado más como candidato que como presidente. Esa es la respuesta a la intención que tiene de ser candidato Leopoldo López. Es por eso, no es descabellado pensar que el señor Guaidó se vaya de voluntad popular porque voluntad popular aparentemente va a morir con Leopoldo López como tiene aspiraciones presidenciales. Bueno, en materia internacional hay algunas preguntas. ¿Regresa Oso la negociación entre Guaidó y Maduro? Es un reportaje que hace el señor Juan Carlos Zapata. Todavía uno termina por no entender algunas cosas. Y esta nota sobre la presencia militar en Venezuela. Los jefe de los oficiales venezolanos toman café y oyen vallenatos con un jefe del ELN que mató a tres sargentos de la Guardia Nacional. La frontera, por eso es que dicen que la guerrilla, que la guerrilla nunca se ha ido. Yo lo decía la semana pasada, nunca se ha ido. A mí me da mucha risa todo el alaraca que han armado con esta situación. Los rusos y los chinos siguen apropiándose del petróleo. Y hay un interesante artículo en Infobae. Dice Venezuela el peor sitio para envejecer en el continente, para vivir en el continente. Bien, mis amigos, estas son algunas de las notas bien interesantes para el día de hoy o con las cuales amanece Venezuela el día de hoy. Les recuerdo a ustedes, Banca Amiga, en una página web bien simpática, Banca Amiga. Y ya usted sabe, mi querido amigo, usted tomó la determinación de irse de Venezuela porque ya usted no cree en políticos, no cree en nadie. Prepárese, prepárese con un oficio. Esto se lo digo de corazón. Escríbale a ribasluismanuel.gmail, ribasluismanuel.gmail y aprenda panadería. Es interesante para que usted asuma el reto de una nueva vida. Lamentablemente en Venezuela la salida sigue siendo aeropuertos, puertos, alcabalas, etc. Porque la gente no ve luz al final del túnel, lamentablemente, no la ve. Ya entramos al mes nueve, entramos al mes nueve y yo no sé lo que piensan algunos y algunos se molestan conmigo y empiezan a ofenderlo a uno en las redes. Cuando yo hablo de Guaidó Lovers, yo digo los seguidores de Guaidó. Entonces, ¿por qué los ofendo? No, yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que entramos al mes nueve y los que vivimos dentro de Venezuela, para nosotros no vamos bien. Para nosotros todo está peor, igual o peor que en meses pasados. Porque incluso ahora se está perdiendo, lamentablemente, hasta la esperanza. Hasta la esperanza se está perdiendo. Los Estados Unidos siguen este jueguito del cuartillo del arepito y hoy dice una cosa, mañana otra y ahí estamos. Tiene que seguir habiendo éxodo de Venezuela, sobre todo de los profesionales y lamentablemente, pues, muchos del Zulia, del Táchira, de Mérida ven a Caracas como otro país y huyen también hacia Caracas. Otros se vienen para acá, para Margarita, donde la crisis es menor para nosotros, para los que estamos en el occidente. Sin embargo, los que viven aquí, yo estoy asombrado con la baja autoestima del margariteño. Estoy sorprendido. Para los que están aquí, es otra situación. Ellos no ven tampoco las cosas buenas y también de aquí se está yendo muchísima, muchísima gente. Son los temas con los que amanece Venezuela, gracias a la gente de GustosaRadio.com. Esta es la parte informativa de Gustosa, de todo ese gran equipo de GustosaRadio.com. Recuerde seguirme en las redes, en Twitter, arroba Ángel Monagas, en Instagram, Ángel Monagas y también, por supuesto, en Periscoy y en todas las redes estamos presentes. Tenemos dos canales de YouTube, Noticias, Entrevistas y Deportes y Caiga Quien Caiga CQC TV. Hoy es lunes 2 de septiembre y así amaneció, no, así amanece Venezuela con esta noticia. Por cierto, no quise ni comentarnos que le den las palabras de Alcalá, de Equilibrio Alcalá a Maduro. Bueno, ellos son rojos y se entiende. Feliz día para todos. Nos volvemos a escuchar Dios mediante mañana. Hoy 2 de septiembre, así amanece Venezuela. Hoy 2 de septiembre, así amanece Venezuela.